lo primero en coso eso no se preguntan pero está bajando está bajando está estando a no tiene datos nicole chicos el internato está saca adentro viste que adentro es problemático la wifi tenemos 20 minutos de programa bueno como quieras a mí me llegó yo lo voy escuchando a ver a ver la verdad es que lo que te conté ojo es otra se escucha estaba todo bien nadie sabía nada yo sabía hacer el programa y de repente me hice el pase con sire empecé a hacer un chiste y el chiste derivó y que me quiebre la verdad es que venía angustiada por todas las cosas que leía no no la mayoría pero muchas cosas que decían de leo entonces decía que la puta madre en lugar de estar bien le estoy cagando a la vida un pibe no sé si sabe estamos al aire copado conmigo que lo amo que me encanta estar con él pero tiene que pasar por esto pensaba en su familia su gente y bueno y salió todo lo que salió lo que se vio al aire león y sabía porque pensar que habíamos pasado la noche anterior estuvimos juntos estuvimos jugando comimos la pasamos a se enteró el aire que le cortó está mirando nos habíamos despedido con un mensaje digo bueno me vuelve con sairas porté por mensaje de repente todo eso no entendía nada entonces vino a mi casa y me dijo no tenés que preocuparte por lo que diga el resto de mí eso es un tema mío que lo tengo que resolver tranquilo estoy contento y así que me dice y estoy feliz de estar con vos la pasamos bien nos divertimos y bueno fin de la historia a la noche cabaret me estaba en esos días excelente 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 es un poco lo que digo yo lo estaba